Durante la mañana de este miércoles se realizó en Longaví la Feria de Desarrollo de la Mujer, actividad que contó con la presencia de la Ceremi de la Mujer e Identidad de Género y el alcalde de la comuna, el señor Cristian Menchaca Pinochet. Me voy con el corazón llenito de alegría de estar escuchando, porque hoy día es un momento de escuchar a las personas, me reuní con ellas, ya he sido parte de esta asociación que se juntó el año pasado, que se hizo, no, a principios de año pudimos lograr hacer una mesa a nivel regional por primera vez, así que es un trabajo que estamos haciendo desde el año pasado. Hay de Longaví, de Parral, de Villa Alegre, de Colbún, de Linares, así que un saludo a cada una de las comunas que están participando acá, muy contentos que hayan escogido la comuna de Longaví, con una plaza preciosa, con gente encantadora, agradecer a Francisca, porque es un encuentro multirracial de nuestra raza originaria, agradecer el compromiso, que traemos paz, nosotros estamos por la paz, por el cariño, por el compartir, y muy contentos como alcalde y ver que la comunidad está activa, viva, sabemos que hay muchas cosas por mejorar en nuestro país, pero se mejoran en base a la paz, a la armonía. Oportunidad única para las mujeres, y en la cual el alcalde Cristian Benchaca se encuentra trabajando para poder repetir, para que las mujeres puedan aprovechar de estos espacios para exponer sus más variados productos.